Kiel Rasten, quien era esposo de la cantante Charo, se suicidó, este ocurriría en su hogar, en Beverly Hills. Charo y Kiel estaban casados desde 1978. Estuvieron 140 años como esposos. Él tenía 79 años de edad, se reporta en portales de noticias como TMZ. La policía halló el cuerpo sin vida de la pareja de Charo, y aunque los paramédicos también acudieron al lugar y transportaron a Rasten al hospital. Al llegar, los médicos lo declararon muerto en sitio de Blast. Por su parte, informa que Charo, de 68 años de edad, estaba en casa cuando la tragedia ocurrió y viajó con su esposo en la ambulancia. Según Desan, el productor se disparó a sí mismo, y alguien llamó al 911 desde la casa en la que la pareja habitaba quien trabajó como productor en las décadas de los 70 y los 80, y luego se convirtió en mánager de su esposo. Charo emitió un comunicado para hablar de la muerte de Rasten, También, ayer, mi esposo durante 40 años y el amor de mi vida, se suicidó. Charo tuvo un hijo al lado de Rasten, de nombre Siel, en 1981. No hay palabras para describir lo que estamos sintiendo ahora. Y lo define como un hombre maravilloso, un gran esposo. Y el mejor padre que podría imaginar para su hijo. Dedicó su vida a Mar y a apoyar a su familia. En el comunicado, difundido por People, Charo comentó que su esposo se encontraba mal de salud, tras padecer una rara afección de piel llamada perfigol de ampolloso, y por ello cayó en depresión. Ninguno de nosotros tenía idea de que esto pudiera pasarle a un hombre tan maravilloso, bueno y generoso. La cantante, en el mismo comunicado, pide a la gente que si tiene un pariente o amigo que padezca depresión, se mantenga muy cerca de ello.